Música Perdón por llegar tarde Sorry I'm late Sorry I'm late Sorry Sorry I'm late Good One more time Sorry Sorry I'm Sorry I'm late Great job Entonces como se dice perdón por llegar tarde Yes that's right Sorry I'm late Y esto quiero decir Excellent job That's right Take care See you soon Bye 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 Gracias.